Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de Bodhidharma, el cuerpo sin karma, el cuerpo limpio de información débil. En esta nueva entrega vamos a hablar de una historia que es una metáfora, el planeta de los ciegos. En un confín de la galaxia, en un planeta muy parecido al nuestro, había seres, seres que tenían ojos pero no veían, podríamos decir que eran ciegos. Seres que habían desarrollado una sensibilidad muy grande, porque habían despertado otros sentidos, podían oler, podían percibir la persona que tenían delante, podían telepáticamente saber los pensamientos de otros. Pero no tenían vista, no podían ver, no conocían los colores. Vivían en un país, en un planeta bellísimo, pero desconocían completamente los colores. Les daba mucha seguridad estar en la familia, porque olían la familia y la familia, la familia era lo único que les daba seguridad. Tenían mucho miedo de cualquier persona que no conociera su olor. Vivían, por tanto, muy encerrados en la familia. Construían, normalmente, cuando descubrían un río, hacían las construcciones cerca de ese río, hasta secarlo completamente. Y así, y así, iban creciendo con estos miedos intensos, internos, profundos. Y cuando nacía alguien que se le despertaba la visión, y que empezaba a hablar de los colores, entonces lo encerraban, y lo controlaban completamente, porque les daba mucho miedo todo lo desconocido. Entonces ocurrió un gran cambio en el planeta. Y es que, de repente, todos los niños empezaron a nacer con la capacidad de ver. Y entonces empezaron a ver el milagro de la vida. Y empezaron a transmitirlo. Empezaron a inventar tecnología para ayudar a los que no veían. Empezaron a arreglar los problemas del planeta. Y finalmente, los que no veían llegaron a la conclusión de que tenían que apoyar a los que veían para poder tener una mejor calidad de vida. para poder cuidar a su planeta para poder cuidar a su planeta y para seguir evolucionando. Y entonces recordaron alguno de estos seres que habían visto y que habían sido encerrados. y recordaban sus palabras y recordaban sus palabras que habían sido totalmente prohibidas de repetir. Y ahora las ponían en práctica porque eran palabras sabias. Eran seres que habían visto. así que este es un cuento es una metáfora que quiero transmitir de que no podemos saber aquello que no sabemos. Aquello que no vemos es imposible saberlo. Y es curioso están naciendo muchos niños que tienen muchas capacidades mucho más que los adultos. Y es curioso también que uno de estos maestros que vio que fue Jesús dijo tenéis que volver a ser como niños. Así que esta metáfora no está muy lejos de la realidad de nuestro planeta. Solo podemos ver aquello que sabemos y no podemos ver aquello que no sabemos. Así que os invito a hacer una reflexión y a ser más tolerantes con los que pueden ver con los niños. No tratar de cambiarles sino tratar de impedir que ellos saquen su propio poder sino que ellos crezcan desarrollando lo que más les gusta porque el niño sabe realmente a qué ha venido. Gracias por escucharme. Gracias por esta reflexión. Gracias por profundizar en la metáfora y que ojalá entremos en una en un nivel en un momento en que podamos abrirnos a una nueva visión a un nuevo paradigma en la cual en la cual los niños serán los que nos van a traer las soluciones a los graves problemas que tenemos ecológicos sociales espirituales y podremos así encontrar soluciones que están ahí dentro del ADN desarrollar más nuestro ADN y que empecemos a tener muchas más posibilidades. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito para poder seguir recibiendo información que te irá ilustrando sobre el camino de ser mejor cómo mejorar esta es nuestra función nosotros tenemos resultados inmediatos de cómo mejorar cómo sacar todo el potencial interno que tenemos y mejorar como personas mejorar como familia mejorar como colectivo así que contacta con nosotros tienes nuestro canal para poder escribir y tienes también pues totalmente a tu disposición nuestro apoyo gracias y hasta la próxima